Hola, soy Ricardo Ponce. Respondiendo a la pregunta de cómo puedes aceptar tu cuerpo tal como es, en principio tienes que ver que hay algo más allá del cuerpo. ¿Me explico? O sea, en principio tienes que aceptar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Esto es simplemente haciéndote consciente de que ahí están. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si tú tienes un miedo, si tú tienes una culpa, si tú sientes algo desagradable, lo primero que haces es rechazar esa parte de ti. Y recuerda que tú eres el aquí y el ahora. Tú eres lo que está pasando aquí. No hay relación con el pasado. Entonces, si esto que es más profundo que el físico, lo puedes aceptar y lo puedes concientizar, lo demás, lo físico, que es más tangible, va a ser automático. Te vas a dar cuenta de que hay algo más allá que el cuerpo. Y no digo que rechazas el cuerpo, al contrario, es aceptarlo también. Porque tenemos que ver que la vida es una totalidad y que está tanto lo interno, que es también lo importante, como lo externo. Y no es que esté mal, que te cuides tu cuerpo, que te veas bien, que te maquilles, que compres ropa. Nada de eso está mal, lógicamente, si te hace sentir bien. Pero tienes que ver que si tú cuidas tu cuerpo para tratar de estar bien internamente, vas a estar trabajando en balde. Y date cuenta, ya lo has hecho. ¿Cuántas veces te vas de compras al centro comercial cuando estás deprimida? Y si sientes a lo mejor que en algún momento te sientes bien, porque hay una excitación. Pero después, ¿qué pasa? Regresas y hay una depresión, como si fuera una droga. Subes y bajas. Entonces, si tú realmente te das cuenta y aceptas ese punto en principio de lo que estás sintiendo, después, sin complicación, te puedes ir a comprar ropa y ahí también te vas a sentir alegre. Pero primero lo primero. Y lo primero es aceptar lo que estás sintiendo. Ahí empezamos.